Los de Aurora tienen problemas. Fueron eliminados del Nacional B. Y deben estar en competencia porque en el 2015 tienen que jugar la Copa Sudamericana. Ya quedaron eliminados, no juegan más. ¿Qué van a hacer? Y pregúntenle a los guistermanistas qué hicieron. Trasieron una banda de pirateris, ¿se acuerdan ustedes cuando jugaron la Copa Libertadores? ¿Qué tienen experiencia? Pregúntenle a los de frente, ¿cómo se hace? Y traer un equipo fantasma. No los conocía nadie a todos esos que vinieron. En Aurora lamentan la frustración de haber quedado en el camino y resignar otro año para buscar subir a la Liga del Fútbol Profesional. Pero ya se mire el 2015 donde los del pueblo jugarán la Copa Sudamericana. Sin duda hay una sensación de pena, de frustración. Porque Aurora es una institución que vive con muy pocos recursos. Aurora es una entidad que está acostumbrada a hacer grandes obras con pocos recursos, no como otros que gastan millones y que siempre les va a amar. Ese es un tema muy meritorio en Aurora, pero no deja de ser frustrante el hecho de que los resultados no hayan sido los mejores. Sin embargo, lo que hay que hacer es sacar fuerza de la experiencia, sacar fuerza de las frustraciones para trabajar mejor. También hay que hacer una autocrítica. Se han cometido errores y esos errores hay que superarlos en adelante. Lo que hay que hacer ahora es mirar adelante. Ahora vamos a trabajar como hay que hacerlo. Pero como digo, aprendiendo de los errores hay que asumir en una autocrítica las cosas malas que se han hecho y hay que trabajar para adelante. Creo que nuestro desafío es llegar competitivos a la Copa Sudamericana en agosto y empezar el torneo de la asociación también con un equipo competitivo.